Los tipos de levas. Hay una gran variedad de levas de compañías especializadas en su diseño y manufactura. Los fabricantes clasifican las levas en subcategorías y las comercializan según las diferentes aplicaciones o configuraciones. No obstante, la gran mayoría de las levas se agrupan en tres tipos generales que son las levas de placa de disco, la leva cilíndrica o de tambor o la leva lineal. Aquí con el cursor estoy mostrando lo que son las levas de placa o de disco, que prácticamente es un disco, pero el disco nunca será un círculo, porque entonces no tendría caso. Parte de ese disco es un círculo, pero la otra parte del disco va a tener otra forma irregular, que es la que provocará el movimiento que se requiere con el seguidor. La leva de placa de disco, ese tipo de leva se moldea sobre una placa o un disco. La distancia radial a partir del centro puede variar a lo largo de la circunferencia de la leva. La leva cilíndrica o de tambor, que es la que estoy mostrando aquí con el cursor, esta se corta una ranura en un cilindro con un empezamiento variable a lo largo de su eje de giro. El seguidor se mueve a lo largo del eje de rotación. Por ejemplo, el cilindro está girando conforme a un eje de rotación y en el contorno del cilindro, ahí se va a ranurar y se va a colocar un seguidor. Aplicaciones de las levas de tambor corta, veremos, son muy comúnmente vistas, se utilizan mucho en los sistemas mecánicos para las motocicletas. La leva lineal, esta leva también existe, tiene mucha utilización, no es tan común como la leva de placa, pero sí van a ver por ahí que existe y que se utiliza. Es la que estoy mostrando aquí con el cursor. Dice, se moldea en un bloque de traslación y se corta una ranura en el bloque. La trayectoria es lineal en el mismo plano del bloque y el seguidor al moverse en la ranura proporciona al seguidor un movimiento perpendicular. Por ejemplo, aquí la leva lineal, que es todo este bloque, se mueve de manera horizontal, pero en este bloque, en un plano, en una cara del bloque, se va a hacer una ranura. Aquí lo curioso del caso es que la ranura que se va a maquinar va a tener la misma forma del diagrama de desplazamiento que se obtiene con el movimiento del seguidor. Más adelante vamos a ver lo que es el concepto del diagrama de desplazamiento, pero sí que queda muy claro que conforme a esta ranura que tenemos aquí es cuando se tiene este movimiento del seguidor. Entonces, aquí lo interesante es que si queremos tener una idea del diagrama de desplazamiento en la leva lineal, nos lo puede dar inclusive la forma de la ranura. como lo habíamos mencionado, aquí están las levas de placa o de disco. Por ahí yo les mencioné que las levas de placa o de disco tienen una gran utilización en la mecánica automotriz. De hecho, ahorita les voy a compartir un video que vamos a comentar de precisamente la aplicación de levas en la mecánica automotriz. Bueno, ¿ustedes dónde van a ver las levas? Las van a ver, por ejemplo, si estapan un motor de combustión interna, van a ver que este motor en la parte superior, por lo regular, llevan sus árboles de levas. En el árbol de levas van a ver que es un eje maquinado que tiene varias levas que están maquinadas y están fabricadas y están dentro del árbol. Este eje sometido a rotación, este eje que está girando ya se vuelve un árbol y en el cual están contenidas las levas de placa o de disco que van a ver que tienen distinta posición, pero esto es porque así se necesita para que las levas cuando están girando provoquen, en este caso que se accionan las válvulas de admisión, en este caso del motor de combustión y de admisión escape del motor de combustión interna. Pero para que pueda existir el correcto funcionamiento del ciclo termodinámico del motor de combustión interna, debe de existir una sincronización entre la apertura y el cierre de las válvulas. Y aquí viene la pregunta un poquito más interesante de ese tema. ¿Quién es el que provoca o qué elementos provocan que exista esta sincronización entre la apertura y el cierre de las válvulas del motor de combustión interna? Lo hacen las levas. Ahorita lo vamos a aterrizar esto ya probablemente con ejemplos y con el video que les voy a compartir. Como les he mencionado, están las levas silincas o de tambor, que es el tambor que está, en este caso tiene ranuras en su contorno y en ese contorno es cuando se conecta ahí el seguidor.